El Club San Ginés abre el periodo de inscripción para el tercer torneo de ajedrez infantil que se celebrará el 21 de agosto a partir de las 7 y media. El 21 de agosto tendrá lugar en el Club San Ginés el tercer torneo de ajedrez infantil organizado por dicho club a partir de las 7 y media de la tarde. Los chicos que pertenezcan al club podrán apuntarse en el tablón de anuncios del mismo y los no socios el mismo día de la competición.